Estoy aquí en mi casa Muy bien ¿Qué sucede? ¿Es de día o de noche? Es de noche Estoy Saliendo de mi cuarto Voy, escucho ruidos afuera Sí Están todos durmiendo aquí en mi casa Salgo y Escucho que Están hablando afuera Por el jardín De mi casa Muy bien, sales Y te diriges Hacia donde están hablando Sí Sí, pero hay mucha oscuridad No No hay luz Pero yo escucho que está alguien hablando ahí Muy bien Son voces de niños Ah, son voces de niños Sí ¿Y cuántos niños crees que hay? ¿Qué hay? Dos, tal vez tres Dos, tal vez tres Y escuchas lo que dicen Ahora tú escuchas lo que dicen Me estoy acercando un poco más Acércate y escuchas lo que dicen Sí Son tres niñas Ah, muy bien Tres niñas Sí La mayor La mayor está llorando Está abrazando A otras dos más pequeñas ¿Y esa niña estaba en tu casa? Sí Están cerca de un árbol Que está en el patio de mi casa Muy bien Solo que a las niñas A las niñas yo no las conozco No las conozco personalmente Muy bien Y la mayor es la que está llorando Sí Está, está asustada Está abrazando Queriendo cuidar a sus hermanas Muy bien Dile a la mayor Pregúntale a la mayor Que por qué está llorando Por qué está asustada Dice, dice que tiene miedo Y con su manita Está haciendo Está señalando Para la esquina de mi casa Dice que ahí está alguien ¿Esa esquina está Tiene luz o está oscura? Hay mucha oscuridad Hay mucha oscuridad Sí Ahora tú enciendes las luces De tu casa todas Cuando las ven Muy bien Ya están encendidas ¿Cómo? Sí Muy bien Sí, yo puedo ver Puedo ver Puedo ver completamente todo A donde ella me está diciendo Que hay alguien más Es otra niña Pero es una bebé Que aún ni siquiera puede caminar Dirígete hacia esa bebé Con esas otras niñas Cuando estés con ella Me lo dices Aquí estoy cerca de ella Tómalo en tu Estamos cerca de ella Pero Sí ¿Qué sucede con ella? Las niñas Las niñas grandes No se quieren acercar Le tienen miedo Y me están jalando Me están diciendo Que no me acerque Mira a la niña grande A los ojos Mírale a los ojos A la niña grande Y me dice Si es humano O no es humano Sí Tiene mucha tristeza Tiene mucha tristeza En sus ojos Bien Pregúntale ¿Por qué no te quiere Dejar acercar al bebé? A la bebé Dice que ¿Por qué les quiere hacer daño a ellas? ¿La bebé les quiere hacer daño? Sí Bien Entonces Ahora todos Sí, dime Me dice Que ella no es una bebé Me dice Que me aleje de ella Dile Dile a la niña Que esté tranquila Que vamos a resolverlo Que esté tranquila Y que no siente miedo Que no sienta miedo Me dice Si es capaz De no sentir miedo La niña Me dice Que sí Está abrazando A las otras dos pequeñas Muy bien Pregunta a la niña ¿Por qué está ahí en tu casa? ¿Por qué llegaron ahí a tu casa? Dice Ya que estaba buscando Simplemente Un espacio con luz Para ir a tener a sus hermanas Y alejarlas De este ser Que las quiere lastimar No Toca Encontraron luz Aquí en mi casa Y se acercaron aquí Perfecto Ahora tú tocas A las tres niñas Y me dices Si están vivas O están desencarnadas Ah, están vivas Ah, están vivas Sí Muy bien Bien Dile a las niñas Grandes Y a las niñas Pequeñas Que estén Tranquilas Que no va a pasar Nada Bueno Sí Ella las está abrazando Están tranquila Las tres Bien Diles Diles Que estén ahí Ubícalas ahí Cerca del árbol Y le dices Que el árbol No va a permitir Que le hagan nada Sí Aquí están Déjalas en el árbol Y tú Y tú te diriges A donde está ese bebé Es una Es una bebé pequeña Tal vez un año Y medio 18 meses Pero Siento algo Al que me acercara a ella Siento como Cierto temor De acercarme Porque Dile a ese bebé Que se pare frente a ti De ellas Dile a ese bebé Que se pare frente a ti Y tome la forma original Ahora No No es una bebé Exacto ¿Qué A quién Estás viendo ahora? Es Es un ser Más grande Más grande que yo Sí Tiene alas Sí Perfecto Está parada Está parada En dos patas Tiene Tiene alas Una cabeza redonda Ojos negros Oscuros Sí Continúa Tiene las orejas Grandes Sus ojos Tiene una cola larga Sus ojos Su nariz Su boca ¿Cómo son? Sus ojos son redondos Negros Muy oscuros Muy profundos Su nariz Es pequeña Su boca Es pequeña Pero Sus dientes Son 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 pequeños Pero Con mucho filo Muy Bien ¿Cómo son sus brazos? Sus manos ¿Cuántos dedos tiene? Sus manos Son pequeñas Las tiene En la En la parte de enfrente No las tiene para los lados Las tiene para enfrente Son muy pequeñas Tiene cuatro Cuatro dedos Nada más ¿Él está dentro de tu casa O está afuera? Está justo en la esquina De mi casa No está dentro De mi casa Muy bien Pregúntale por su nombre Si él Él quiere entrar Pero no puede entrar No puede entrar No quería acercarse A las niñas No Muy bien Pregúntale por su nombre Kabul 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 Pregúntale ¿De dónde viene? ¿De dónde viene Kabul? Pregúntale No Dice que no Que no es de este planeta Que no viene Que no pertenece aquí Déjame hablar con él Quiero que hagas cambio Ahora Kabul ¿Me escuchas? Sí Te estoy escuchando ¿Qué haces Persiguiendo a esas niñas? Ellas me pertenecen ¿Y por qué dices? Ellas son mías ¿Por qué dices eso? Porque todo el tiempo Han estado bajo mi dominio Pero son unas niñas Son unas niñas Pero tanto ellas Como la familia mayor De ellas No pertenecen Simplemente que ellas Han andado buscando Un lugar donde esconderse Y encontraron este lugar Cuando hablo de la familia mayor Te refieres a sus padres A sus padres Correcto Y ¿Por qué dices que esas niñas Y esos padres A ti te pertenecen En Kabul? Porque desde siempre Me han pertenecido Desde tu Desde su Todos los descendientes De esa familia Me han pertenecido Ahora Tú bien sabes Lo que está pasando Tú eres el culpable De todo esto Que está pasando Tú eres el culpable Del desequilibrio Que toda esta familia Está teniendo Porque si no hubiera sido Por ti Todo estaría bien Tú fuiste el que llegaste A hacer todo esto ¿A qué familia te refieres? ¿A la familia de José Chicas O a la familia De las niñas? Es la misma familia Ah, ¿cómo así? Es la misma familia Sí Entonces llama A los padres De las niñas ¿Quiénes son? Que se paran Frente a ti Jaúl Aquí está su madre Nada más ¿Cómo se llama Ella? Ana ¿Y el padre Cómo se llama Que no está? Él no lo puedo traer Yo Él no me pertenece A mí Solo Dices que te pertenece A Ana Y a las niñas Sí Ah, muy bien ¿Y por qué dices Que yo soy el culpable? Porque tú llegaste A mover todo Lo que estaba enterrado ¿Enterrado? ¿Cómo que enterrado? Sí Porque si no hubieras Llegado tú A desenterrar Todo esto Toda esta familia Estuviera como estaba Tantos años atrás Es que El que llegaste A mover todo esto Y te advierto Que cualquier cosa Que llegue a pasar Tanto como Con la familia De José Y de Olivia Va a ser tu culpa Porque si no hubiera sido Por ti Ellos siguieran igual Como estaban antes Y ahora están felices Ahora están bien Ahora tienen un sendero espiritual Ahora tienen conciencia ¿De qué me estás hablando tú a mí? Correcto Tú lo estás diciendo Ahora están así Pero tú bien sabes Que estando ellos así Más fácilmente Más fácilmente Se pueden apoderar de ellos Te equivocas Un descuido Un descuido de ellos Te equivocas ¿Qué es lo que está pasando Con José ahora? Te equivocas Te equivocas Ahora te metiste tú En un problema Y un problema serio Porque vas a ser destruido Tú y todos tus compañeros Todos Ahora tú estás en mi línea de tiempo Está bajo mi voluntad Y no puedes hacer absolutamente nada Hay muchas líneas de tiempo Pero en esta En esta En esta En esta En esta En la línea de tiempo Me podrás destruir ahorita En esta línea de tiempo Pero hay otras líneas de tiempo Donde no me vas No vas a encontrar A todos los que están conmigo Te equivocas Te equivocas Porque yo puedo sembrar Un código En cada célula De lo que ustedes son Para que se autodestruyan Cada vez que quieran manifestarse Eso lo puedo hacer Y tú muy bien lo sabes Tú bien sabes Que lo puedo hacer Podrás destruir a los de mi raza Pero somos muchos Me da igual Igual los destruiré Ahora tú estás bajo mi voluntad Y estás en esta línea de tiempo Atrapado Y no puedes hacer nada Déjame con Olivia Es cambio Olivia ¿Me escuchas? Sí, William Lo escucho ¿Escuchaste a este ser? Sí Llama a toda tu Llama a toda Dime Este es el mismo ser Que cuando yo tuve un sueño Él estuvo Él es el que me estuvo gritando Que yo no iba a poder Que yo no iba a lograr mi cometido Ah, tú a través de la sobrina de José Es él Puedo reconocer la voz Perfecto Perfecto Entonces llama a tus sobrinas Llama a toda tu familia Llama a toda la familia de José A toda A toda Que no se quede ninguno Cuando llegue toda tu familia Y llegue toda la familia de José Me lo dices Puedo ver a las Están las tres niñas Donde están las tres niñas Están Están dos de sus hermanos Sí Y están dos de sus hermanas Y a sus hijos Y a los hijos de José Que los llame a todos Sí, aquí están Están los cuatro hijos de José también Muy bien Ahora Está Sí Está el señor Hernán también Muy bien Perfecto Ahora llama a tu familia también Llámala a toda Ya tienes toda tu familia reunida Sí Están todos aquí en el Aquí en el En el patio de mi casa Están Están tres niñas Está la mamá de las niñas Están los cuatro hijos de José Sí Está el papá de José Sí Está José también Muy bien Ahora quiero que hagas cambio Déjame con Kabul otra vez Ahora Haz cambio Kabul Kabul ¿Me escuchas? Kabul Sí ¿Me escuchas? Aquí estoy Aquí estoy Sí No te puedo decir Porque está bajo mi línea de tiempo Mira Tú tienes ahí ahora La familia que dice Que te pertenece ¿La estás viendo? Sí Los estoy mirando Y los tres niños Eso La niña La niña mayorcita Y los dos pequeños Son hijos de quién? De Ana De Ana ¿Y está el señor esposo ahí? No Él no está ¿Y por qué no ¿Por qué no se acercó él? No puedes hacerle nada A él no te pertenece Por eso Él no No te pertenece No te pertenece Por eso no llega Ahí tienes toda la familia A la que supuestamente Te pertenece ¿Es así? Correcto Y hay De todos los que están aquí El culpable De todo esto El culpable De lo que yo estoy haciendo Y que me estoy revelando Ante las niñas Es él ¿Quién? ¿Quién es el culpable? José ¿Y por qué? Y antes de José Antes de José El primer culpable Eres tú Y después José ¿Por qué? Porque José Sigue mi lineamiento La tiene clara Porque de pronto Le falta un poquitico De más fuerza Y se identifica Por eso hubo La discusión Con la hija Por eso Él no Él no debió Meterse en todo esto Él no debió Meterse en todo esto La vida no va a ser fácil Para él Te equivocas Más fácil de lo que crees Porque lo primero La prioridad Para el ser humano Es el aspecto espiritual Y la conexión luz Y lo demás llega solito Trabajo Dinero Y eso tú muy bien lo sabes Eso tú muy bien lo sabes Porque si Si la persona anda En ese camino Tú Ustedes Ninguno de ustedes Puede intervenir Correcto Tú lo has dicho Pero hay una situación Con José José está en un alineamiento Espiritual Completamente Completamente alto Pero Él no sabe dividir Él no sabe distinguir Lo material El amor De este De este planeta Que el amor De este planeta No sirve No sirve Él no sabe distinguir Eso Él está enredando Está enredando Lo que es la espiritualidad Con el amor terrestre Y así Él solamente Está haciendo No está evolucionando Todo lo contrario Está enredando Todo esto Es que para él Para él es fácil Y él no lo va a entender Él debe actuar Desde su corazón No desde su mente Él debe estar tranquilo En paz Él no debe pensar Si actúa Desde su corazón Y en paz Y en tranquilidad Todo le va a salir Perfectamente bien No está complicado No es complicado Para él Para él No porque Lo estás mirando En este momento Y aparte Ahorita Lo que le está pasando A él Después de él Va a seguir su esposa Después de él Va a seguir ella Tú le estás mirando ahí Y tú cómo vas a Y tú cómo vas a hacer Que las niñas llegaron Que las niñas llegaron Aquí Ellas no sabían Ellas no sabían De esta luz De este lugar aquí Él Él fue El que fue a hablar De este lugar Allá con ellas Por eso ellas corrieron aquí Él es el culpable De todo Él es el culpable De todo Muy bien Por lo que me dices Y a todas las seres Esos que dicen Que te pertenece Los tienes con implantes ¿Es así? Correcto Bien Entonces No hace falta Que yo te pregunte Si ellos quieren Tener los implantes O no Procede a retirarlos Ahora y me dices Cómo tú lo haces Y tú sabes Perfectamente Por qué es que Tienes que proceder A retirarlos Ahora Los implantes Que le tienes a José Los implantes Que le tienes A toda la familia Que dice que le pertenece Y a todos los seres Que tienes ahí conectados Que salgan Y se pongan ahí Frente a ti Ahora Me dices Cómo lo haces A José Con los implantes Que se le tienen Es uno específicamente El que El que me importa Que él tenga Retíralo Y me dice De qué implante Habla Este implante Es el que está Bloqueando La maduración De sus nucleótidos Él estaba avanzando Él estaba avanzando Él estaba avanzando Muy rápida Ah, qué bien Háblame de ese implante Háblame de ese implante Y dónde lo colocaste Buena noticia José Maduración de los nucleótidos Está justamente Justamente En este ser luz ¿Está qué? El maduramiento Está justamente Justamente Donde comienza Su 2% luz Es una conexión Que él tiene Con los nucleótidos Estaban madurando Rápidamente En pasos Sí, continúa Continúa hablando Tranquilízate No te preocupes Tanto No me dejan hablar A ver Respira profundo Cabur ¿Quién no te deja hablar? Él está detrás de mí No me deja hablar ¿Quién está detrás de ti? ¿Quién? Dile que se ponga Frente a ti Está frente a mi hija ¿Quién es? Es mi jefe ¿Quién es tu jefe? ¿Me lo dices? No puedo hablar ¿Me lo dices ahora? El nombre de ese jefe ¿Cuál es? No me está dejando hablar Me está aprimiendo la barganta No quiere que hable Déjame con Olivia Haz cambio Haz cambio Olivia me escucha Olivia Sí, William lo escucho ¿Quién es el jefe ese? Sí, lo es Es un ser semejante a él Pero Doble en tamaño Para Los ojos Los ojos no los tiene No los tiene negros Los tiene rojos Paralízalo 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 Y enciérralo en una burbuja Ya está Él estaba Estaba apretando el cuello Muy bien El cuello de él No lo dejaba hablar Bien Está paralizado Y encerrado Sí Bien, ahora tú pregúntale a él Cómo es su nombre Y me dice si te responde o no 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 me quiere contestar Solamente Me mira Me mira como con ira Con mucho Mucho coraje Ahora tú comienzas a comprimir esa burbuja Hasta que él se sienta desesperado A punto de ser aniquilado Y si te da el nombre Le quitas la burbuja Comienza a comprimir la burbuja Comprímela Saulo 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 Bien Déjame hablar Déjame hablar con Saulo Saulo ¿Me escuchas? ¿Haz cambio? Sí Hola Saulo Hola Saulo ¿Cómo estás? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir tú con lo que estás haciendo? No Todavía Apenas estoy empezando No obstante Fue suficiente Con Con lo que has hecho Con Olivia Con José Ya hasta ahora Te estás involucrando Con todas estas personas Ellas Ellas no estaban No estaban en Para que tú llegaras ahí Mira Saulo Simplemente Ahorrate Ahorrate todo lo que estás diciendo Que no vas a hacer No vas a evitar Que yo haga lo que haga Ahorratelo Pero sí Pero es cierto Es cierto Como dice él Tú vas a ser culpable De muchas cosas Que le sucedan a ellos A ellos Aquí donde están Tú bien sabes Que es muy difícil Muy difícil Van a saber Llevar el alineamiento De la espiritualidad Para que logren Su cometido Estás equivocado Y sabes que estás equivocado Estás equivocado Estás equivocado Yo sé que Olivia No va a lograr su cometido Ella no va a lograr su cometido Estás equivocado Estás equivocado Saulo Tú perfectamente ¿Sabes desde dónde? ¿Sabes desde dónde vengo Con esta familia? ¿Sabes desde dónde vengo Con esta descendencia? ¿Lo sabes tú? Claro que sí Lo tienes desde Épocas ancestrales Se mueven ustedes Perfectamente Dentro de la cuarta Y quinta dimensión Haciendo lo que quieren Con los seres humanos Y ahorita no pueden hacerlo Por eso estás enojado Y tú perfectamente sabes Que la activación Del ADN Se produce en cadena La activación Del ADN Luz de José Se permite La activación Del ADN Luz de toda su descendencia Eso tú bien lo sabes Usted por qué dice Que le va a pasar algo Va a ser muy difícil Para José No Estuvo evolucionando No Estuvo evolucionando Y con esto que le está La maduración La maduración De sus nucleótidos ¿Sabes cuánto llegaron? En simplemente Pocos días A un 12% Escúchame Primero me dices Tú por qué Estabas impidiendo Que hablara a Kabul Él no tiene derecho A hablar sobre mis cosas Ah no Entonces destruyelo A ver me dices Cómo lo hace Destrúyelo tú mismo Elimínalo Pero me dices tú Tú cómo lo vas a hacer Está eliminado Está eliminado Ah muy bien Yo no tengo sentimientos Y no me importa destruir a nadie Muy bien Entonces ahora tú me dices Qué era lo que evitabas Que Kabul Quería decir Me lo explicas La evolución La maduración De los nucleótidos De José Sí Él va avanzando Rápidamente Sí Ah tú tienes información De los nucleótidos Sabes que le pertenecen Al humano luz Puedes observar El desarrollo Y el porcentaje De crecimiento De maduración A nivel celular A nivel de las células físicas ¿Haces así o no? Claro que sí Tenemos toda esa información Nosotros No podemos No podemos hacer nada No podemos intervenir ahí Lo único que podemos hacer Es intervenir En las emociones En las emociones físicas Del ser humano Muy bien Interveniendo En las emociones físicas Hasta ahí llegó La maduración Muy bien Muy bien Es un bloqueo Que nosotros ponemos Es un bloqueo Que ellos mismos Ellos mismos Con sus actitudes Exactos Ellos mismos Ellos solitos se ponen O sea que no es culpa De nosotros Muy bien Saulo Entonces me dices ¿Cuál es el implante Que le colocaste a José Que impedía Que la maduración De los nucleótidos Continuara? Háblame de ese implante Inteligente ¿Y dónde lo colocaste? Es una capa de cristal Una capa de cristal Sí ¿Y dónde lo colocaste? Está colocada Justamente Justamente Donde empieza El porcentaje Su 2% Donde está El gen de su 2% luz ¿Y qué lugar exactamente ¿Qué lugar exactamente Del cuerpo es? Está como a un milímetro De la célula pineal Capa de cristal A un milímetro De la glándula pineal Sí Muy bien Pero tú sabes Que en la glándula pineal No solamente hay que intervenirla Son 7 Sí, pero Él No ha sido fácil No ha sido fácil Hacerle estas intervenciones A él Él está en una lucha Pero cuando Cuando miré Que él estaba avanzando Fácilmente En la maduración Bien Entonces Comienza Llegado a la cerveza Bien Comienza entonces Por retirar Esa capa de cristal Que está un milímetro De la glándula pineal Me dices ¿Cómo lo haces? Es fácil para mí Si yo la puse Es fácil Quítala Bien Hazlo ahora ¿Qué vas a conseguir con esto? Hazlo ahora Beneficio ya Beneficio ya Hazlo ahora Has dado mucho Muchos problemas Has dado muchos problemas Desde que empezaste con esto En esta familia No, y en todo el planeta Y a todos los reptiles De la cuarta dimensión No te preocupes Que tú no eres solo El que tiene problemas Conmigo Muy bien Muy bien Pero tengo que hacerte Más preguntas Sobre los nucleótidos ¿Me los puedes responder? Exacto ¿Sí? Claro Te contesto Lo que quieres Que te contesto Bueno Muy bien ¿Cuántos crees Que yo tengo Los nucleótidos Desarrollados? ¿En qué porcentaje Los tengo yo? Pues Te doy el permiso Te doy el permiso Te doy el permiso Ah, ok Muy bien Un 40% Muy bien O sea Corroboraste El porcentaje Que me dijeron Por otro lado Perfecto Saulo Si no fuera Si no fuera Porque fueran Ustedes así Como tapados Como brutos Como Si no fuera Porque no reconocen El sentimiento Del amor Hasta los dejaría Existir Pero ustedes no tienen A nosotros A nosotros A nosotros Nos llamas así A nosotros Nos llamas brutos Quienes son así Es el ser humano Es el ser humano Que no sabe distinguir Te equivocas Sabes que tú no eres El único que hace Tú no eres el único Que hace esto Porque ha pasado Por muchas Por muchas cosas Vidas Vidas pasadas Y tú crees que Nunca Nunca ha logrado Nunca ha logrado Su cometido Pero Porque ahora Le tocó Le tocó Recibir la información Esta información La tenía que recibir Él Y muchos seres humanos Porque esta información Es para mí solo Saulo Tú tienes el doble De estatura De De Kabul Porque ya Kabul lo eliminaste Eres como más inteligente Que Kabul Tienes como más poder Ahora tú liberas A toda la familia Esa Le quitas todos los implantes Y a todos los seres Esos que están ahí Le dicen que salgan Del cuerpo Ahorita Ya Hazlo Que yo vea Porque yo estoy ahí Mirándote Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago ahorita Pero bien sabes Que ellos salen En este momento De ellos Hazlo ahora Se los destruye Se los destruye Pero enseguida Pero enseguida Enseguida Las personas Van a volver A caer a lo mismo En cuanto de nunca acabar Yo 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 volveré a hacer lo mismo Y volveré Y aniquilaría A quien se arrime Y ya ¿Cuál es el problema? Hazlo Hazlo Saca todos los reptiles Que tienen ahí Toda esa familia Y a todos los implantes ¿Me dices a cuántos reptiles Sacas Entre todos? ¿Me lo dices ahora? Siete Siete entre ambas familias Sí Bien Retira todos los implantes Entre ambas familias Ya está Ahora destruye Esos reptiles Tú mismo Hazlo Hazlo Ya está Muy bien Ahora tú me dices A cuántos humanos Tienes intervenidos En este planeta ¿Me das la cifra exacta? A ciento cuarenta y siete Mil doscientos dos Llámalos A todos Que se pongan ahí Frente a ti Aquí están Muy bien ¿Y cuántos De los de tu raza Están interveniendo Aquí en el planeta ¿Me das la cifra? Trecientos mil trescientos dos Llámalos a todos Que se reúnan ahí también Aquí están Ahora Ahora Tú le ordenas a cada reptil De esos Que extraiga los implantes A cada humano Que intervino Ahora Me dices ¿Me dices cómo lo hacen? Simplemente como si fuera un animal Se están jalando hacia ellos Muy bien Cuando todos los humanos Que tienen intervenidos Queden libres de implante ¿Me lo dices? Ya están todos Ahora tú observas Que cada uno De esos reptiles Se aniquila Uno con otro Tú da la orden Que lo hagan Es una guerra Que están comenzando Entre ellos mismos Muy bien Que se aniquilen Y desaparecen Eso Eso es lo que hacen Ustedes a los humanos Que entre los humanos Peleen Que entre los hermanos Peleen Que entre la familia Peleen Ah bueno Te gusta lo mismo ¿Cierto? No, no Ya has visto No ocasionamos eso Ah no No El descontrol De El descontrol De los humanos ¿Y tú qué crees? ¿Que por qué diseñaron Al ser humano Como lo diseñaron Con un porcentaje De su cerebro Tan Tan bajito Para ustedes Controlarlo Como ustedes quieren ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás creyendo? Sí Pero tú lo estás Tú lo estás mirando Ahorita Que tú ya has despertado A muchísimas personas Muy bien Tú ya las has despertado Y siguen Siguiendo tu vida igual ¿De qué planeta vienes? De una constelación Me das La dirección De esa constelación Constelación es Alfa Dracón Y eso yo la conozco Me dices el planeta Mi planeta Mi planeta era Prodipis Ah ya no existe Ya no existe ¿Tú sabes quién lo destruyó? ¿Tú sabes quién lo destruyó? Te lo tengo que decir No ya sé Que no existe Y los humanos Que habían allí Se liberaron Muy bien Tienes naves ¿A dónde crees tú? ¿A dónde crees tú Que voy a volver ahora? Yo no tengo naves No tienes naves Tú Tengo centro de operaciones Tú no vas a aparecer Más nunca Ni en ninguna línea De tiempo Porque tu destrucción Va a quedar grabada En todas tus líneas De tiempo En todas Este es un código Impreso en lo que tú eres A nivel celular Tu descendencia reptil Desde tu propia existencia En todas las líneas De tiempo Será destruida Así de simple Excelión se encargará De hacerlo Déjame con Olivia Es cambio Haz cambio Claro que voy a tener beneficio El ser humano Será libre Libre ¿Me entiendes? ¿Te deseo suerte con eso? No, no, no No te afanes No te afanes Déjame con Olivia Haz cambio Olivia Me escucha Bien Observa que Excelión Elimina a este A este Saulo Me dice ¿Cómo Excelión lo hace? Excelión de su pecho Está sacando Como una Como una esfera de luz Sí Una luz muy brillante Sí Y la está arrojando Sobre él Muy bien Él queda Disuelto completamente Muy bien Perfecto ¿Está contigo Tu humano luz? Sí ¿Está contigo El humano luz Está contigo El humano luz Hernán No No lo veo Llámalo Llama a Hernán Llama a Hernán Dile que dé un paso al frente Y se pare frente a ti Sí Está aquí Está al lado de mí El señor Hernán Muy bien Tócalo Tócalo Y accede Y llega el humano luz de Hernán Nabur ¿Qué llama? Sí Bueno cuando llegue Bueno cuando llegue Me lo dices Aquí está Déjame Está justo parado Detrás de él Déjame Déjame hablar con Nabur Quiero que hagas cambio Ahora Nabur ¿Me escuchas? Hola Hola Julián Si te escucho Hola ¿Cómo estás? Pues Ya mucho mejor Porque hubo un pequeño descontrol Y me Me alejaron Me alejaron un poco Pero estoy de vuelta Muy bien Ya estás con él Ellos quieren saber La dimensión tuya ¿Cuál es? ¿De dónde es tu origen dimensional? Séptima Siete Perfecto Muy bien Tú tienes ahí Tu parte física ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Él ha estado un poco descontrolado Ha tenido ciertos problemas físicos Pero No era por los implantes Si le tenían un implante en la espalda Pero que ahora tú le acabas de quitar Exacto Él tiene simplemente problemas físicos Basados a la edad Muy bien Pero Él va a estar bien Él mientras Tenga un equilibrio correcto Una alimentación Como debe ser Y como tú sabes Aquí en el planeta donde él está Él necesita sus medicamentos Su Su descanso Él está en una edad avanzada Una vida muy trabajada Muy difícil que él ha tenido Muy bien Muy bien Cuestiones normales A esa edad muchas veces No es fácil cambiar criterios El reconocimiento de la parte luz Si bien lo puede hacer Es por alguna información que pueda tener Algunos videos que haya visto O que le hayan orientado Pero de todas maneras Vas a estar pendiente Para que no lo pierdas ¿De acuerdo? Claro que sí ¿Cómo ves a Olivia? Ahí está perfectamente bien Y ahora José Y ahora José ¿Cómo queda? Él está Él está en un avance Él está en un avance Pero Es una vida bien difícil Bien difícil La que él le tocó La que él le tocó tener aquí Él está en una encrucijada Tiene dos caminos Dos caminos Y fácilmente él se pierde Él está entre Está aprendiendo Aprendiendo Conociendo mucho Pero aún No puede dejar el aspecto El aspecto físico No puede dejar a un lado El materialismo Tiene muchas responsabilidades Tiene muchas obligaciones Eso es lo que Él lo agobia Es donde él tiene que trabajar Un poco Porque eso De eso Se están agarrando Para desequilibrar Sí La necesidad Se maneja Al punto crítico Y Y eso pues Va a afectar A las personas Se maneja A gran escala Incluso Y afectan Hasta naciones Completas Ah Correcto Aparte Estas entidades Que tenían A la familia De él Nos Se estaban Se estaban beneficiando De eso Porque Toda la Todo el desequilibrio O la extensión De las presiones Que tenía José Llegaban directamente Para hacer alimento De ellos Muy bien Muy bien Este Como es Es un placer Saludarte Recibo un abrazo De mi parte Cuenta con mi apoyo Y con mi orientación José le va a mejorar Su vida Va a estar tranquilo Todo va a cambiar Están conmigo Y la información La tienen bien clara Así que todo va a salir bien De acuerdo Claro que si Lo único Que yo te puedo pedir Que estés con él Que estés con él Él va por un gran avance Él va por un gran avance Y con la ayuda tuya Eres único ahorita Muy bien Eres único Y con la ayuda tuya Él va a salir adelante Dejando a un lado Lo que es lo terrenal Y enfocándose Enfocándose En la espiritualidad Muy bien Porque Es una historia No sé si No sé si sea yo El indicado Para decírtela Pero José tiene una larga historia Tal vez no sea yo El indicado Tal vez sea El humano luz De él O Olivia O el humano luz De Olivia No soy yo El indicado Bien Pero igual Todos Todos Vamos a conocer Muchos de ustedes La conocen Es una linda historia Que por más Que hayan aspectos negativos Representa un conocimiento Que hay que asimilarlo Porque hay que crecer En conciencia Y si no existe En esa parte negativa Pues no crecemos Así de simple Hay que asimilar las cosas Si o no Correcto Es como tú lo dices Muy bien Entonces Naburco Encárgate de Hernán Déjame con Olivia Bueno Claro que si Más cambio Olivia ¿Me escuchas? Si William Lo escucho Bien Libre toda tu familia De implantes Y de reptiles Y libre la familia De José ¿Verdad? Ah Si Se checó La familia de José Y yo puedo sentir Que mi casa Mi casa está bien Vícipes están bien Porque mi casa Está completamente Llena de luz Bien Salen muchas puertas Ventanas Y puedo sentirlo Ahora la niña grande Que está abrazada Esos dos niñitos ¿Tienen miedo ya? ¿O están felices O están jugando? ¿Se reúnen con su mamá? Están sentadas jugando Con las flores del jardín Ah ok Perfecto Ahora quiero Voy a contar de una a tres Y vas a ir al sueño Donde tú hablas Con un ser Donde Tú manifiestas No querer regresar ¿De acuerdo? De acuerdo Uno Dos Tres Cuando estés allí Me lo dices Ve a ese momento ¿Ya estás allí? Sí Aquí estoy ¿Es de noche? ¿O es de día? Sí, es de noche Pero Estoy sentada En un Como en una roca En una roca muy grande Y A esta A esta roca llega Llega un rayo de luz Sí Que me está Me está alumbrando Muy bien ¿Es agradable o es desagradable? Siéntelo El ambiente Se siente agradable Pero Pero yo siento Yo siento Como muchas ganas De llorar Siento un sentimiento Adentro Muy bien Debes mantener El equilibrio ¿De acuerdo? Sí Bien Vamos a ver Quien se manifiesta A través de ese rayo De luz Cuando se manifieste Quien tenga que hacerlo Me lo dices Es Abael Es Abael Aba Sí Y Manoluz Abadel Abael Abael Muy bien Sí Es él Y Y también está Abael Manoluz de José Está Abael ¿Y quién? Gael Que es el Manoluz de José Él está Está un paso atrás de él Ok Perfecto Muy bien Entonces déjame hablar Con Abael Haz cambio ahora Ahora Abael ¿Me escuchas? Sí Te escucho Aquí estoy otra vez Hola Bienvenido Un abrazo Para ti Gracias Igualmente Pues ¿Qué te puedo decir? Tú eres el único Que puedes ayudar En todos estos descontroles Que suceden Nada que no podamos resolver Con la ayuda tuya Lo pueden resolver Claro Claro que sí Esta información Les va a llegar a ellos Y poco a poco Van a empezar a enderezarse Y a fijar su lineamiento ¿Es así o no? Claro que sí Van por muy buen camino Ok Van por muy buen camino Lo único es Hay Hay ciertos detalles Que ellos Que ellos tienen que Tienen que acomodar En su vida En la vida que están viviendo Para evitar Caer en estos descontroles Sí Yo sé que no es fácil Sí Yo sé que no es fácil De todas maneras Yo entrego una información Muy muy clave Hay muchos que a través De mi información Les ha cambiado su vida Y sé pues que no es fácil Porque Porque esos detalles Justamente son los que Son los que Pueden desequilibrar A una persona Claro que sí Yo te puedo decir Que a Olivia En lo personal La vida le cambió Completamente Tú la miras Es una mujer Completamente Completamente cambiada En todos los aspectos Que tú la quieras ver Muy bien Dile que los nucleótidos No son tan bien para José No son solo para José Son también para ella Sí Claro Ella tiene un Un enfoque En ayudar a José Y Basado A lo que estamos aquí Sí Yo estuve Yo estuve En el En el sueño de Olivia Porque Ella entró En un momento De desesperación De De miedo De dolor Sí Ella Ella Hubo un momento En que quiso Quiso romper Toda conexión Que tiene con José Basando a problemas Problemas físicos Terrenales Que Que ella aún No termina de entender Ni ella ni José Que eso no es lo importante Sí Llegó a este punto Ella quiso romper Toda esa conexión Y No tuve otro Medio yo Más que llegar Y hablar con ella Ya Perfecto Ella que Quiso romper Toda esa conexión Pero No Creo Que ella está convencida De La verdad Hay una conexión Que los une Desde cinco vidas Atrás Muy bien Eso es importante Que lo sepan Y lo reconozcan Y lo valoren El Bueno Yo No sé Si soy yo el indicado De decirte esto O sea Gael Que es mi hermano Está aquí al lado Sí Está al lado mío Es el hermano Luz De José Sí Dame Si quieres Dame el cambio Y me dejas hablar Con Dael Claro que sí Yo quiero que sea él El que te diga Cómo son las cosas Bien Haz cambio Dame Déjame hablar con Dael Ahora Dael ¿Me escuchas? Sí William Te escucho Hola ¿Cómo estás? Pues Bien De que ya Ya estoy cerca otra vez Me alejaron por un momento Pero gracias a A Olivia Y a Bael Me mantengo Me mantengo En comunicación De José Mira Hay algo que es sumamente importante Y antes de que me Que pases a hablarme Sobre Sobre lo que me quieres Hablar Debo hacerte unas preguntas Bueno Claro que sí Y es sobre la maduración De los nucleótidos Es un Es un paso importantísimo En José Y tú tienes que ver con eso ¿No? Claro que sí Él a eso vino William Ese fue su motivo Ese fue su motivo De él venir Aquí a la tierra Hacer lo que tú estás haciendo Ok Entonces tiene que prepararse Dar el paso Salir Y comenzar a trabajar De la misma forma Que yo lo estoy haciendo Ese es mi mensaje Díselo tú También Que Que algún día Va a dejar de manejar Camiones Para dedicarse A lo que Él le gusta A lo que vino Y para eso Se está preparando Bueno Claro que sí Claro que sí Ok Pero sigamos con los nucleótidos Se habló de un 12% De desarrollo En José ¿Es así? Correcto Y este ser Alcanzó a identificar Entre un 30 y 40% Del desarrollo En mi En mi En mi parte física ¿Es así? Para ser más exactos Un 37% Que bueno 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 Pero mi pregunta Es la siguiente Es algo que José Tiene que saber Y que ahí donde Tú tienes que apoyarlo La maduración De los nucleótidos Comienza por la extracción De espermas Y por un humano luz De una dimensión alta Esas células Van al cerebro De ese humano luz Y Generalmente Es alguien femenino Alguien bien femenino Y tú sabes Por qué te lo digo ¿No? Sí Muy bien Eso es lo que le falta José Por favor Ayúdalo Ayúdalo O si quieres Hacemos la conexión ya Yo voy a estar con él Yo voy a estar con él Pero Hacemos la A ver Que tú Que tú hablaras con él ¿Quieres que hagamos la conexión ya Para extraer esa simiente O quieres que lo hagamos después? No Ya Entonces llama Solen Marder Ahora Aquí está Ah la conoces Muy bien Excelente Como no conoces a William Como no conoces Que todo es algo nuevo O algo súper especial Que está pasando Un paso agigantado Que se está dando Ok Muy bien Déjame hablar con ella Haz cambio Ahora Solen Aquí estoy William ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás mujer? Perfectamente bien Feliz de todo lo que está pasando Feliz Feliz del paso que diste tú Ok ¿Cómo estás en tu nueva vida? Yo muy bien Te veo feliz Te veo feliz Un gran Un paso feliz Te felicito Te felicito Tienes derecho Tienes derecho a ser feliz Ok Muy bien Vamos a Vamos a hacer lo mismo Que hiciste conmigo Con José ¿De acuerdo? De acuerdo Bien Entonces por favor Procede a extraer La simiente de José Espermas De su parte Sexual Ahora Y me dices ¿Cómo lo haces? Que Gael observe Sí Gael, Abael Olivia Están observando todo Muy bien Perfecto Perfecto ya Ok Ya los llevaste a tu cerebro En este momento Los estoy dejando ahí Perfecto Ya Ok Muy bien Ya hablaré con él Ya le diré Qué es lo que tiene que hacer De acuerdo Claro que sí Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo William Tienes que hacerlo Porque esto es un Paso enorme Que él va a dar Ok Él tiene muchos cambios Muchos cambios Que él tiene que hacer Y eres tú Eres tú el indicado Ok Su esposa Olivia Le ha dicho muchas cosas Pero él no No, no No escucha mucho Pero en ti sí va a confiar Ok Ok, ok Muy bien Solem Qué rico escucharte No, es placentero para mí Saber todo lo que estás haciendo El beneficio que esta familia va a tener Te felicito Bueno Te felicito a usted Bueno, nos vemos esta noche Nos vemos esta noche Ah, claro que sí Claro que sí Ok Déjame con Dael Déjame con Dael Haz cambio ahora Dael me escucha Gracias William Gracias por lo que acabas de hacer Ok No sabes Cómo te lo agradezco Es un paso más Para que José Regrese conmigo Ok, muy bien Ya sabrás más adelante Qué es lo que tienes que hacer A su debido tiempo Esos nucleótidos Serán depositados en ti Y según sea el trabajo Que él haga con Olivia Tú harás lo que tienes que hacer En él ¿De acuerdo? Ah, claro que sí Gracias Gracias William Quedo con una felicidad inventa Ok, ok Un abrazo para ti Me satisface hablarte Me satisface todo esto Que estás pasando Esta es una información Para todos los seres humanos Ya se están entregando Más detalles sobre los nucleótidos Vamos poco a poco ¿De acuerdo? Claro que sí Día a día Día a día Es mala información Y todo es gracias a ti Que la gente se está dando cuenta De lo que es la realidad Muy bien Muy bien Déjame entonces Con Olivia Es cambio Olivia Sí, William Lo escucho ¿Observaste? Wow Sorprendente Ah, bueno Ahora es donde viene Lo bueno Lo sabroso Lo rico Lo espiritual Lo trascendental Ah, bueno Es lo que necesito Ah, bueno Claro que sí Ok Bien, listos, listos Todos felices ¿Cómo está José? ¿Cómo lo ves? ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo se ve tu familia? ¿La familia de José? ¿Cómo se ve? Ah, todo se mira perfectamente bien Solamente hay una pequeña duda Que yo tengo, William Dímela La segunda duda Que El El por qué El por qué En el sueño Yo le dije a Abael Que yo ya no quería regresar aquí Quiero saber el motivo El motivo por el cual yo vine Por el cual yo vine a la tierra Porque Dos cosas Primero Tú eres consciente del estado Donde está Abael Y sabes que eso es una ricura Estar allá Es una paz Y un amor inmenso Tú lo percibes Y obviamente no quieres venir este invierno Y segundo Ya te vas a dar cuenta Por qué tú estás con José Cinco veces Cinco veces venir aquí No es fácil Pero 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 nunca habías trabajado Con los núcleotidos Vas a tener que hacer un trabajo En función De ambos Ya yo les voy a entregar Las claves en privado Para ver cómo Para que comiencen con ese trabajo Y para eso es que viniste Para hacer el trabajo Primero en ti En José Y luego en el resto De los seres humanos Ahora lo entiendes Sí Creo que Creo que eso es Porque pues Yo Yo dije Y Que no voy a regresar Con las manos Decías Quiero regresar con algo No Regresar Regresaste con una información Valiosísima Ahora comienza Un segundo proceso Y significa Nada más Ni nada menos Que una nueva intervención Genética O una segura intervención Genética En ambos cuerpos En ti Y en José Por los humanos Luz Ese es el premio Eso es lo que Eso es lo que quería Eso es lo que buscabas Ahí lo tienes Claro que sí A eso vinimos Y con eso nos regresamos Ok Muy bien ¿Listos entonces Es todos para regresar? Sí Creo Creo que Sí 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 estamos Estoy mirando a José Y José se mira Completamente Se mira completamente Bien Creo que Ve Ve al futuro Ve al futuro Ve al futuro Y ve la parte económica De José Ve la parte laboral De José Sobre todo la parte económica Ve al futuro De José ahora Adelántate un año Dos años Ve el futuro Y me dices Cómo está Adelántate En el tiempo Se mira una estabilidad Se mira una estabilidad No te puedo decir En cuánto tiempo es Pero Sí Lo que Lo que sí puedo ver Que Estos primeros meses Van a ser un poco difíciles Pero Se van componiendo Las cosas Ok Muy bien Sí Sí Se mira todo Mucho mejor Muy bien Se va a arreglar Se va a arreglar Porque la prioridad No es el dinero La prioridad Es lo que acabas De acceder Lo que Lo que acaban De conseguir Lo que Se les acaba De entregar Eso es lo principal Basado a lo que Se nos acaba De entregar Basado a eso Van a depender Las decisiones Que vamos a tomar Nosotros Lo demás Llega solito Y llega abundante Tranquila 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 Muy bien Listo para regresar Pero Se mira bien Se mira bien El futuro de José Incluso lo miro Lo miro adelante Lo miro Lo miro corriendo Lo miro sano Él va a estar bien Perfecto Muy bien Listo todo Para regresar Entonces Si Observa que La familia De José Regresa toda Observa que Tu familia Regresa toda Si ellos Están Las Las niñas Van con su mamá Los Si Dos hermanos De José También Van bien Van en un camino Lleno de luz Todos Van caminando En un camino Lleno de luz Muy bien Perfecto Ahora observa que El humano Luz de José Lo regresa Ellos Ellos Están juntos Ahora entiendo El motivo Ahora entiendo Completamente El motivo Porque siempre Abael Y Gael Están juntos Claro Claro que si Ahora se une Solen Marder Solen Marder Se une ahí A ese proceso De ustedes De acuerdo Si Están los tres Si Bien Olivia Lista para regresar Si Completamente Muy bien Cinco Comienzas a regresar Llegas con esa alegría Con ese placer Con esa satisfacción Con esa paz Con esa felicidad Sientes tu cuerpo Mueve tus piernas Cuatro Más Despierta Tres Sientes tus brazos Muévelos Dos Completamente Despierta Uno Abre tus ojos Ya Wow William Hola Olivia ¿Cómo estás? Ahora sí Completamente Tranquila Tranquila Ya decía yo Que usted se miraba Una chispa Tranquila Una luz de felicidad Ahora entiendo el motivo Tranquila que todo esto Es para ustedes Y para todo el ser humano Esto no es para mí solo Llegó el momento De poder despertar Como tiene que ser Al ser humano ¿Me entiendes? Sí Ahora solamente Le dejo en sus manos A José Sí Déjame Entonces Sí Perfecto Perfecto Déjame Espérate Déjame 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 Que ya voy a cortar Nos encontramos En Cintal Centro Internacional De Terapias Alternativas Esta es una información Valiosísima Es nueva Se están entregando Más detalles Sobre los nucleótidos Esto es para todos ustedes Esta información Va a ser vital En el segundo curso Que se va a dictar En México Estamos contemplando La posibilidad De continuar Que sea a mediados De febrero O la primera semana De marzo Vamos Estamos definiendo eso Pero básicamente La información Que se va a dar En México A nivel de curso Va a ser En base A esto Que es nuevo Activación Y maduración De los nucleótidos En función De una segunda Intervención genética En la persona Desde los humanos Luz Esto es Nuevecito Esta es una información Para todos ustedes Me plaza Y para mí Es muy agradable Poderla entregar Muchísimas gracias Olivia A José Un abrazo Muy fuerte Edito Y publicamos ¿Cierto? Claro que sí Muy bien Entonces